Estas imágenes se hicieron públicas gracias al diario Uno de Santa Fe. Su director es Pilo Monzón y con él vamos a hablar ahora. Gracias por atendernos, Pilo. Soy Guillermo Favale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Bueno, imagino que sigue la conmoción en la provincia, ¿no? Sí, claro. Este tema va ganando aristas a cada hora que pasa. Ya se sabe que, bueno, la dependencia fue intervenida, la directora fue separada de su cargo. Las tres empleadas, además de detenidas, están sumariadas. Y, bueno, ha causado revuelo en el ámbito gubernamental. Esto ha generado reuniones de gabinete para evaluar cuáles son los pasos a seguir. Porque se trata, nada más y nada menos, de las máximas autoridades de esta dependencia. Digo, por un lado está la directora de establecimiento, que muy bien lo señalaba en el informe, que se llama Centro de Protección Integral para Niños y Adolescentes. Su directora, la rectora y la administradora son las personas implicadas en estos gravísimos episodios. Y nosotros hemos seguido investigando este tema. Y lo que no dice el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, el señor Cristian Allende, es que estas personas no tienen formación para trabajar con menores en riesgo. Estas personas no tienen capacitación para salir al cruce de situaciones de crisis. Y esto es lo que sucede cuando hay personas no idóneas para tareas tan específicas y tan delicadas. Estamos hablando de, primero, menores en riesgo, menores que ya han sido vulnerados en sus derechos. Pero en este caso, esta nena es probablemente vulnerada, porque se trata de una nena con discapacidad mental. Y ustedes vieron esa escena, tres personas rodeándola, sujetándola, poniéndola boca abajo a la salida de una cañería. Y, bueno, los gritos que escucharon los obreros. Y este no es un dato menor. Ellos en el reporte dijeron que en más de una oportunidad la habían escuchado y que hasta en algún caso querían reaccionar como podían. Bueno, lo que hicieron fue filmarlos, dejar el testimonio incontrastable de las imágenes. Y, bueno, es lo que estamos conociendo en las últimas horas, porque, bueno, es un tema que hoy está sacudiendo a la provincia de Santa Fe. Sí, además es un escándalo que sacude a las más altas esferas, ¿no? Porque esto depende de la provincia. Ni hablar, porque alguien puso a estas personas en ese lugar. Alguien la puso a la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, licenciada Mónica Bifarelo, al cargo de todas estas áreas. Digo, esto depende directamente del desarrollo social de la provincia. La licenciada Mónica Bifarelo no solo no ha hablado, sino que ha hecho mención expresa que de este tema no se va a referir. Y quien sale a la palestra es quien vimos recién, el secretario de Niñez y Adolescencias. Pero, claro, hay una situación que queda en el aire, en el vacío, en un gris, y que la verdad ya arroja la impericia severa. Porque alguien les dio un cargo y un lugar, alguien les dio una función, alguien consideró que estas personas estaban capacitadas, aptas para llevar adelante la guarda, la custodia, la tarea pupilar de menores, niñas, ¿eh? Y niñas y adolescentes que, bueno, que Santa Fe suponía que tenía como un lugar para, para por lo menos responder a sus necesidades mínimas, básicas, a que esas que no cuentan desde hace años. Pero, bueno, lo que tuvimos oportunidad de ver, creo que nos exhibe de las palabras, y acá hace falta una política de Estado que realmente, bueno, sea en serio, no se sabe a esta altura cuál es la capacidad, cuál es el tipo de antecedente profesional de las personas que están trabajando en estos centros en toda la provincia. Acá se ha puesto en cuestión un sistema de protección y guarda de niños. ¿Cuántas de estas personas hay trabajando en estas entidades, al cuidado de jóvenes, al cuidado de niños, al cuidado de nuestra gente de la tercera edad? Y todo esto pone a todas luces en claro que hay una ley de minoridad en la provincia que todavía no ha sido debidamente contemplada. Hay un sector en la comunidad, insisto en este concepto, digo, que haya gente sin formación, que haya gente sin capacitación, que haya gente que improvise con menores en riesgo, tiene estas consecuencias. Y hay que resaltar la valentía de estos obreros y la percepción de saber que, bueno, a través de un medio de comunicación, esto podía llegar a nacionalizarse, podía tomar una dimensión realmente impresionante, pero el problema de fondo aún sigue sin solucionarse. Pilo, muchas gracias, un abrazo grande. A vos, Guiserva, a vos. Hasta luego.